La emoción de una acordeona de doble a hilera tocada por el negro Fagunde no es cuestión de tirar a la verdad así nomás mi compañero sino que le pone un amor profundo así que tocara el Fagunde chale mamá como vos sabré chale mamá chale mamá chale mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!